Hola, mi nombre es Sandy Brooks y soy originaria de Iowa, pero vivo en Colorado hace 40 años. Bienvenidos a mi pequeña casa. Estoy muy emocionada, así que espero que también lo disfruten. He estado en transición durante muchos años. Mi última casa tenía unos 93 metros cuadrados. Tuve que dejar todo eso y ahora estoy jubilada, comenzando de nuevo con una vida totalmente diferente. En este momento, estoy de pie en la cocina y a mi izquierda tengo a mi perrita, Zoe, que duerme debajo del lavavajillas la mayor parte del tiempo. Es mi amiga, tiene 5 años y es muy feliz en esta pequeña casa. Los gabinetes son realmente agradables, los elegí cuando comenzamos la construcción. Realmente amo la luz y, por eso, estoy muy feliz con mi pequeña casa y el hecho de que tiene, bueno, tendría que contarlas a todas, pero hay como 12 ventanas aquí y la puerta también es de birdío para que entre mucha luz durante el día y también tengo, lo que yo creo que es un refrigerador magnífico. Es enorme para una casa pequeña. Enfría en la parte superior y en la parte inferior es el congelador. Y luego tengo una hermosa despensa que tiene cajones extraíbles. Tengo una estufa de dos quemadores y también un horno de convección común y microondas, dos en uno, que me encanta. También traje mi obra de arte iguala. Encaja justo aquí. Es por eso que esta pieza divertida está en mi pequeña casa. Pongo mis cuchillos aquí porque no los quiero todos en un cajón y ocupando ese espacio. El protector contra salpicaduras es de piedra caliza y lo elegí porque se ve muy bien y también porque es duro y fácil de limpiar. Me encanta el fregadero grande. Así que, lo que hago es poner mis platos sucios y de vez en cuando los pongo en el lavavajillas por la noche. Me encanta el lavavajillas. También canto con la Sociedad Coral de Durango y así compré pequeño Piaño de 59 dólares Y entonces puedo desenrollarlo y usarlo para practicar mi canto. Tengo una puerta apropiada para mi baño y se desliza para que tener algo de privacidad. Y en el baño tengo una lavadora secadora, que me encanta, y una ducha, un calentador de agua de ducha de buen tamaño. Aquí abajo tengo algo de espacio de almacenamiento y mi fregadero en el que puedo cepillarme los dientes y eso es todo lo que necesito. Esta es mi sala de estar. Estoy muy contenta porque busqué durante mucho tiempo hasta encontrar un sofá que se ajustara a este espacio apropiadamente y también quería que fuera muy cómodo porque es mi asiento. Además, se convierte en cama, por supuesto, en la parte inferior están mis zapatos. Y luego en este cajón están las cosas de Zoe y en este otro hay algunos gorros de invierno y algunas de mis cosas electrónicas. Tengo mucho espacio de almacenamiento aquí y esto está en parte debajo de la cama. El arte es muy importante para mí. Una imagen de la aguileña, una fotografía que me encanta. Y luego tengo esta pieza que adoro absolutamente. Uso mucho mi computadora y puedo mirar esa foto cuando estoy trabajando. Unos amigos que no habían visto mi pequeña casa vinieron hace unas tres semanas y entraron por la puerta y su primera palabra fue, ¡Wow! Es realmente agradable. Yo también podría vivir aquí. El dormitorio es mi lugar favorito y es por eso que elegí este modelo específico para hacer mi casa pequeña porque puedo estar de pie. Además, tengo mucho espacio para la ropa. La cama es de tamaño completo, solo un colchón de tres pulgadas, no es muy alto y es muy fácil meterse en la cama. Así que tengo fotos de mi familia y algunas de las cosas que realmente amo. Y, luego, debajo de la cama, hicieron un pequeño lugar para Zoe. También tengo dos ventanas de este lado. Como ya les dije antes, para mí es muy importante tener mucha luz. Quería poner una decoración en el exterior y encontré este corazón en Fort Collins, donde vivía antes, y básicamente, son un montón de mariposas. Yo tuve una hermana que murió muy joven. Cada vez que veo una mariposa, pienso en ella y cuando vi este corazón, sentí que podía ponerlo en mi pequeña casa y tener a mi hermana conmigo. Mostramos mi casa diminuta en una exhibición de casas diminutas y Simplicity la construyó y fueron ellos quienes pusieron este cartel y como creo que es lindo, lo dejé ahí. Sigamos, este es mi garaje y mide 2.43 x 2.43 metros. Puedo poner mi escalera aquí, también la comida de mi perra está aquí y el otro lado tiene una puerta un poco más grande, así que, si quisiera guardar mi bicicleta, podría hacerlo. Encima de la puerta puse unas libélulas, así que a mi pequeña casa le decimos la libélula. Debes tener un aislamiento muy bueno. Debes asegurarte de que esté muy bien construida y de que sea algo que realmente te encante. Espero vivir aquí durante mucho tiempo. Me encanta mi nueva vida, estoy creando recuerdos nuevos. Muchas gracias por venir hoy. Y estoy en Escalante Village, en Durango, Colorado. Así que si quieres venir a llamar a mi puerta, por favor hazlo. Gracias.